Esta noche tenemos hoy aquí cinco bellezas, a ver cuál de ellas es más guapa. Y vamos a empezar con la primera participante, ella se llama Verónica Martín, viene de aquí de Málaga, nos va a hacer su primer tema no puntuable, Campanero Jerezaro, de Perlito de Huelva, y el segundo, Miss Trenza, de Antonita Moreno. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Junto a su reanfería, quiere ocultar su polvo, la rosa de su alegría, de nuevo ser parecido. Por el de aquel gitano que tanto quería, en el brazo de hombres riendo pasó Y las heresanas de los sonreías y a los cuatro vientos dorando cantó Campanero, campanero del barrio de la B.C. Aunque yo y tu campana hoy te ha vuelto bien Dile que me oigo a mí no, ni me se engañe a gitano Y desde ahora hay un campana, campanero del barrio de la B.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!